Ayer, que él en la primera llamada, la última llamada que hace antes de la pelea a su mamá y la primera después de la pelea a su mamá, en tu caso, ¿sucede eso contigo con el varón? ¿Ustedes hablan antes y después? No, pero claro. ¿Con tu papá? Sí, yo hablo con mi papá y mi mamá siempre y mis hermanos. Obviamente, yo no dejo de llamarlo en el lobby todos los días, porque aquí TVC trabaja en que tú tienes que llegar al lugar de la pelea tres días, cuatro días antes de la pelea, o sea, te mantiene un hotel como al lado de todos. Sí, sí, yo lo entiendo, pero yo me refiero a él previo a la pelea. Sí, claro, claro que sí. Yo antes de salir al estadio, yo le digo, hey, ya voy saliendo. Habla con el varón. Sí, con mami, tengo que bajar a hacer pesaje ya, todo claro. Todo el tiempo. Mira dónde lo escribió, todo el tiempo. No, no, no hay duda. Noto que hay muy buena relación y eso es bueno, eso es bueno. No, claro. Ese es tu fanático número uno. No, que siempre ha creído en mí desde antes que yo comencé el boxeo. Él me decía, tú en tanto tiempo le vas a ganar ese, a ese, a ese, a ese. Y así pasaba y yo no creía que era así. Y después al tiempo, a los cinco meses, yo le andaba ganando a Madi ahí todavía. O sea, yo te conozco desde pequeñito, tú como quedabas fuera por donde quieras. No, no, boxeador. ¿Quién te inculcó eso al boxeo? Bueno, a mí me atrajo eso, ese deporte. Usted sabe que a cada niño le gusta algo en específico. A mí me gustaba eso. Al varón también le gustaba. Pero a mi mamá no le gustaba y él era una persona que le escucha a mi mamá. O sea, y en ese momento él me sacaba y apoyaba a mi mamá. Aunque él quería que yo fuera boxeador, me sacaba porque decía que no era buen deporte. Y mi mamá lo convencía. Pero a él le gustaba porque ya cuando yo comencé de nuevo, duré como algunos tres años o casi cuatro fuera de boxeo. Y él me dijo, si tú vas a comenzar nuevamente, tienes que comenzar en serio. Y me llevó a otro gimnasio donde la práctica siempre la daban. ¿Me entiendes? ¿Pero qué tú hiciste o qué se hizo para convencer a tu mamá? Ya, de que sí, por aquí que nos vamos. Bueno, ella me pusieron en el béisbol. Ajá, tú jugaste en pelota. Sí, pero o sea, estaba... ¿Qué vas a tomar? Ni me acuerdo porque yo no le ponía... ¿Usted era banco entonces? No le gustaba eso. Yo peleé como dos veces, pero no era porque yo buscaba problemas. Pero no me atraía mucho ese deporte, ¿verdad? Yo me sentaba en la banca y me gustaba estar ahí sentado en la banca. A mí me gustaba estar parándome o de que vapeándome. No me atraía ese deporte. Y esta tal que le llegué, en algún momento le llegué a sentir... Le llegué con un poquito de pique a ese deporte porque no me gustaba. Y mira que usted es un muchacho pacífico. Exactamente. Oye una cosa, Michel, pero... Conjuntamente con el béisbol y el boxeo, tú nunca dejaste tus estudios. Tú siempre te mantienes estudiando también, ¿verdad? Exactamente. Mi mamá nunca me dejó... O sea, uno como niño muchas veces sabe que uno se afuera a una cosa más que otra. Mi mamá trataba de que yo no me desviara de la escuela. Y yo nunca me desviaba tampoco. O sea, ella me decía si me tenía que dar una pela me la daba. Pues imagínese. ¿Te dieron mucha pela a ti? No, 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 no. Porque yo era alguien que yo escuchaba. ¿Y tú los muchachos tranquilos? Exactamente. Yo escuchaba. Yo como niño, tú sabes que los niños a veces... Dicen, no, yo quiero esto y esto. Y son... Yo no era ese tipo de niño. Decía, hacía algo y cuando no lo hacía bien yo entendía y... Me ponía en eso que mi mamá me decía. ¿Tú eres el mayor de la casa, verdad? Sí, de mi casa, sí. Ok. Mira, ¿y a qué curso tú llegaste? Ah, yo terminé la escuela de los 17. Sí, de la estudiar a todo. Ahí iba a comenzar a estudiar psicología industrial. Ahí ya comenzó a llegar el profesionalismo. O sea, yo era profesional cuando eso ya. Ok. Ya, yo me acuerdo de ese tiempo. Y... Ah, usted colaboró con que yo pasara profesional. Pero yo también, imagínese. Sí. También se habló con usted. Mira, una cosa, Michelle. Pero tú te ves luego estudiando, o sea, terminando una carrera. Sí. O, efectivamente, ya tuviste por terminado eso. No, 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 no. Yo quiero hacer algo con... Alguna carrera. Pero eso cuando ya esconde el tiempo lo... Tenga el tiempo de hacerlo. Hay bolsadores que ya llegan a un punto que pelean una sola vez al año. Y yo puedo aprovechar ese tiempo libre de comenzar a estudiar, ¿me entiendes? Pero eso cuando llega el tiempo, porque ahora soy joven y debo de... Dedicar el mayor tiempo a tu carrera de buchador. Exactamente. El inglés, que según tengo entendido que ha estado ayudando mucho. Inclusive ha conseguido entrevista en inglés. ¿A qué hora, a qué edad empezaste a estudiar inglés? Bueno, mi papá y mi mamá me contaron en el curso de inglés como más o menos a los 14, 15 años. No me acuerdo, más o menos a esa edad. Yo boxeaba ese tiempo también. O sea, yo, la verdad, ella estudiaba. Yo sabía algo, pero no tanto. Después me ponía a hablar mucho por internet. Y mi hermana veía mucho inglés. Ella sabía que sabía más de la casa. ¿Me entiendes? Mi pronunciación no era muy buena en ese tiempo. Pero yo veía videos que los peleadores que siempre nacían de dinero y los peleadores que llegaban a estar con más publicidad y todo el mundo lo conocía, hablaban inglés. ¿Qué tanto te ha ayudado el inglés en tu carrera? Bueno, bastante, porque yo no sé si es que todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo siempre me recalca que yo soy el único dominicano que nació allá en República Dominicana y llega aquí y sabe hablar inglés. O sea, me boxeo. No sé si sea así o sea cierto. ¿Me entiendes? Pero eso es lo que siempre están recalcando y sí me ha ayudado bastante porque, o sea, cuando yo llegaba a la pelea y después terminaba y yo vengo que podía hablar inglés, mucha gente de allá de la televisión se sorprendían y me decían que cómo, si yo nací aquí, ok, yo no, yo soy dominicano, soy dominicana, pero estudié inglés. Entonces, me ha convenido mucho, yo creo que entiendo todo de contrato y todo tipo de cosas, ¿me entiendes? Y me conviene. ¿Ha sucedido ya muchas entrevistas en inglés, verdad, me dices? Sí, exacto, pero muchas veces no tengo el tiempo y no lo hago porque aquí mismo, como estamos en pandemia, a veces tengo gente que me escribe para hacer una entrevista, pero no es que no quiera, sino que no tengo el tiempo. Entonces, te la puedo sacarlo y imagínese.